La Suprema Corte puso a disposición de la ciudadanía y de los medios de comunicación un micrositio sobre el análisis constitucional de las reformas político-electorales 2022-2023. El objetivo es contar con un espacio de consulta de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas contra los dos decretos que conforman la mencionada reforma, así como brindar información sobre en qué consisten, cuáles son las etapas y avances en el análisis que realiza la Corte, además de datos estadísticos. El primero de los decretos fue publicado el 27 de diciembre de 2022 y es el que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. El segundo se publicó el 2 de marzo pasado y modificó las leyes de instituciones y procedimientos electorales general de partidos políticos, orgánica del Poder Judicial de la Federación y expidió una nueva ley de medios de impugnación. El micrositio es un repositorio de todos los documentos relacionados con las impugnaciones con el fin de que la ciudadanía y medios cuenten con información oportuna y clara sobre las discusiones de dichos decretos. Esta medida refleja la vocación democrática de la Corte, así como su compromiso con la transparencia y máxima publicidad en los asuntos que discute y resuelve. En el micrositio se puede observar que, en contra del primer decreto, el relacionado con las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas, el ministro instructor Alberto Pérez Dayán admitió a trámite seis acciones de inconstitucionalidad y decretó la suspensión para que no se apliquen en las entidades que tendrán elecciones en este año, es decir, Estado de México y Coahuila. Además, se recibieron 161 controversias constitucionales, 89 ya fueron admitidas y en todas las que se solicitó la suspensión, esta fue negada. Tanto en las acciones como en las controversias constitucionales, el proceso se encuentra en la etapa 4, es decir, en el caso de las acciones, a la espera del informe de las autoridades demandadas y en el caso de las controversias, a la espera de que contesten la demanda. En el caso del segundo decreto, se han recibido dos acciones de inconstitucionalidad que fueron turnadas al ministro Javier Lainez y que aún no han sido admitidas a trámite y contra este mismo decreto se recibió una controversia que fue admitida a trámite el pasado viernes 24 de marzo y se está a la espera de la respuesta de las autoridades demandadas. Poder Informativo, José Luis Guerra García.